con el chisme porque ayer justamente en TV Notas salieron estas imágenes de Jorge Salinas con su nutrióloga aparentemente pues no dándole la dieta, dándole una papacho y la revista dice y narra dándole la dieta así en la comida en la boca la revista dice que Jorge Salinas lleva bastante tiempo como teniendo ausencias o sea que de repente se le desaparece a su esposa Elizabeth Álvarez no con pretexto de la telenovela la nota dice que de repente Jorge no está cuando debe de estar según dicen y que se debe a la nutrióloga las imágenes honestamente yo vi la revista y las imágenes a mí no me dicen completamente que si sea cierta la nota pero pues que querías un jacuzzi o que querías no no me convence a mí no me convence me parece que puede ser un 4 la manita así como que acariciándole la oreja no te dice nada me parece que puede ser un 4 o sea que que ella pudo este citar y ella ella decidirá agarrarle en ese momento y que a lo mejor no vemos la reacción de él la nutrióloga ajá y que a lo mejor no vemos la reacción de él después no sé yo tengo mis dudas yo soy mal pensado ahora es por la por también por el historial que tiene Jorge ¿no? porque Jorge pues sí a lo largo de su vida ha sido infiel tuvo una hija con Andrea Noli cuando estaba casado entonces pues sí por ese lado sí como que la gente dice la volvió a hacer ya salió la nutrióloga a hablar ¿eh? que ya salió a declarar este bueno primero regresó a las redes sociales este Elizabeth ¿no? Elizabeth regresó a las redes sociales y todo el mundo le empezó a decir eres un mujerón pobrecita de ti ya sabes ¿no? ella regresa diciendo que va a trabajar bueno total que la doctora se llama Ana Paula que aseguran es la nutrióloga de Jorge y habló para el programa siéntese quien pueda ese programa consigue muchas exclusivas es el de Estados Unidos y habló sobre las fotos de la revista recordó que ese momento ocurrió a finales del 2022 cuando el actor recibió de manos de ella un medicamento y la despedida fue cordial especificó que por los tiempos del actor en muchas ocasiones él no puede ir al consultorio por su medicamento por lo que ella personalmente se lo ha entregado afuera de las instalaciones la relación que he tenido con Jorge ha sido profesional él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio y personalmente he sido yo quien se lo ha entregado afuera de las instalaciones no ha habido más lamento este malentendido que no solo está dejando mal al actor sino a ella misma porque reiteró que el trato con Jorge es meramente profesional toda la relación nació de manera profesional por desgracia a veces se hacen malos entendidos la nutrióloga aclaró que la foto que ella publicó con Jorge en sus redes fue con el consentimiento de él y lo hizo por lo bien que va con su tratamiento de nutrición supuestamente la revista afirma que esta relación extramarital de Jorge Salinas llevaría un año pero ella lo desmiente en la doctora Ana Paula lo ha desmentido a través de una entrevista dice que no es cierto que ella no es la amante de Jorge Salinas ahora yo digo es que tengo muchas dudas respecto a que sea cierto esto porque hay una foto de ello de la de la página en la página de ella como doctora con Jorge en un como están como en un automóvil tú crees que si realmente fuera su amante va a publicar la evidencia o sea no va a dar carnita no yo lo dudo y eso